Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video aquí en Big Data News Y en el video del día de hoy vamos a analizar unas imágenes que andan dando vuelta por la internet respecto a Series X Porque al parecer, y digo al parecer porque... Al parecer Al parecer la consola hizo una misteriosa aparición en un evento en Alemania Si, pero nada místico, no es como que bajó del cielo o algo Estaba en un stand ahí y alguien le tomó fotografías Así, además tenemos novedades sobre el precio de Series X Porque se estuvieron especulando un montón de cosas y demás Noticias sobre Warner Bros, Warner Bros Warner Bros Games, hoy estoy con un día ¡Agárrense! Todo eso y mucho más en el video del día de hoy Pero antes de continuar, como siempre te voy a sugerir que te suscribas a este canal Actives la campanita de notificaciones Y bueno, no, nada más Bueno, el like, si quieres dejar ya un like Está bien, está bien Dicho esto y sin más preámbulos, vamos a comenzar Durante este fin de semana, como bien te contábamos En un evento realizado en Alemania Llamado Experion de Saturn y Arena Claramente, no sé cómo se pronuncia Claramente, no sé Se escribe Experion de Saturn y Arena Pues nada Durante este evento, que es un evento de gaming llevado a cabo en Alemania Aparentemente se vio en físico la consola Xbox La cual fue fotografiada en un stand y estamos viendo ahora mismo en pantalla La Series X estaría siendo expuesta en este evento para deleite de los asistentes Y uno de los afortunados concurrentes al evento Logró tomar estas fotografías y subirlas al internet Muy pronto, Twitter se encargó de hacerlas circular por todo el mundo Y es así que hoy las estamos viendo Las imágenes parecen reales No parecería que fueran montajes o producciones digitales Obviamente, siempre vamos a tener reservas con respecto a este tipo de imágenes Pero parecen muy reales Estas imágenes fueron tomadas por uno de los asistentes de este evento Del Experion, Die, Saturn y Arena Hasta ahí va mi mejor esfuerzo Fueron tomadas en un stand La verdad es que yo no tengo ni la capacidad de ir a Alemania Ni encontré más información al respecto Aparentemente son de un stand real La cosa, y como vamos a analizar a continuación Es que no es la consola No es la consola Ahí adentro no está el hardware Lo que no quita es que pueda ser la carcasa original de la consola O pueda ser, digamos, el modelo físico original de la consola Como se puede apreciar claramente en esta foto Todos los puertos en la cara trasera de la consola están tapados E inclusive están tapadas hasta las ventilaciones de la consola Lo que nos deja bien en claro Que este es un modelo de la apariencia física de la consola Y que dentro no tiene hardware ni mucho menos funciona Esto es algo muy común Así como esos teléfonos de muestra que hay en las tiendas de telefonía Y se exponen para que el usuario pueda ver y tener una idea De cómo es físicamente el producto De su tamaño, de cómo luce Cómo es la construcción o el aspecto final Además, además Que está clarísimo el aviso que ponen atrás Que dice que es un prototipo que no está a la venta Claro, no, habría que haber empezado por ahí Por el cartel del prototipo Bueno, es un prototipo Pero esto apareció en un evento oficial de gaming en Alemania Sí, en Alemania hay eventos Sí, en el resto del mundo quizás no Pero en Alemania hay eventos Y bueno, y se ven estas cosas Lo cual no es ilógico Porque a esta altura del año Si hubiera sido un año normal Ya sabríamos el precio Ya lo habíamos visto Ya se hubiera presentado en varias convenciones Y mucho más Sobre todo este tipo de modelos Que nos dejan ver la construcción física de la consola Si bien ya habíamos visto muchas cosas Respecto al aspecto físico de la consola La mayoría eran renders Por lo menos oficialmente Eran renders y muchas cosas así Esta es la primera aparición en una convención Bueno, no sé Quizás hubo otra convención Pasa que no hay convenciones, güey Sí, está todo el mundo encerrado Bueno, no sé Es raro Hay tan poca información en la página oficial del evento No dejan claro nada Así que nada Bueno, yo estoy comunicando a ustedes las imágenes que aparecieron Y que están dando vueltas el fin de semana Sobre las series X Sí, se ve muy bonita Y una vez más volvimos a ver los taquetes de goma En los costados de la consola Que es algo que obviamente no se ve siempre En los renders que solemos ver En el render oficial que mostró Xbox Estos taquetes que una vez más nos dan la idea De que la consola también fue diseñada Para presentarse de manera horizontal o acostada Otra noticia relacionada con Series X Que se dio este fin de semana Es que se dieron a conocer imágenes Sobre una promoción de la bebida Monster Energy Donde están sorteando a futuro Una cantidad de 200 consolas Xbox Series X La cosa es que Monster En sus bases y condiciones del concurso Dio la cifra de 120 mil dólares Creo que eran 119 mil Pero no importa, redondeamos Entonces mucha gente empezó a hacer el siguiente razonamiento Si sortean 200 consolas Y el premio total acumula 120 mil dólares Entonces cada consola cuesta 600 dólares Es un cálculo razonable y parece muy lógico Pero en las mismas bases y condiciones Monster pone un mensaje que dice El primer premio y el valor por pieza recomendado del fabricante Todavía no se han lanzado al mercado Al momento de escribir estas normas Cualquier diferencia entre el valor indicado y el valor real No será recompensada Bueno, aclaro para no marear con números Monster saca una promoción donde dice Que van a sortear 200 consolas Xbox Series X Y que el valor total del premio es de 120 mil dólares Muy rápido la gente hizo 120 mil dólares Dividido 200, bueno, 600 dólares Listo, el valor de Series X es 600 dólares Esa fue la conclusión de muchísima gente alrededor del mundo Durante el fin de semana ¿Qué pasa? Que Monster también aclara Que los precios finales de la consola Están sujetos a cambios Porque el fabricante todavía no dio el precio oficial Entonces antes de sacar estas conclusiones Hay que leer todas las bases y condiciones Y bueno, y tranquilizarnos un poco Pero como bien siempre decimos aquí A veces no es tan importante lo que se dice Como lo que no se dice ¿Por qué? Porque si Monster está poniendo un precio subjetivo De 600 dólares Significa que el precio máximo que se está calculando Es 600 dólares También son especulaciones Son especulaciones Pero muchos de ustedes me hicieron llegar la noticia esta De que Xbox va a costar 600 dólares 600 dólares 600 dólares En base a Monster Y la verdad es que las bases y condiciones Dicen muchas más cosas que esto de los 120 mil dólares ¿Se entendió? O le di muchas vueltas al asunto Y por último para cerrar las noticias del día de hoy Vamos con Warner Bros. Games Porque ya hace un tiempo te habíamos contado Que AT&T estaba interesada en vender la división de juegos de Warner Bros. División que tiene entre sus manos Títulos como Injustice Mortal Kombat Batman Entre otros tantos títulos Junto a estos rumores Empresas como Activision Electronic Arts Y la propia Microsoft Manifestaron interés por la compra de Warner Bros. Games Pero según un comunicado del CEO de la compañía Jason Killer La división de juegos de Warner Seguirá siendo parte de la compañía Por un tiempo indefinido Al parecer AT&T Va a hacer un esfuerzo Por saldar su deuda millonaria Sin vender Warner Bros. Games Parece ser que el anuncio De los juegos nuevos del universo Batman Y la inminente llegada de Injustice 3 Dan esperanzas a la compañía El 22 de agosto Va a ser el evento DC Fandom Evento que vamos a cubrir aquí en el canal Que todavía no sé cómo lo voy a cubrir Porque dura como 10 horas Pero bueno Ese ya es mi problema Y que ya sabemos que en el evento Se van a anunciar al menos 3 juegos Algo de Injustice Algo de Batman Y algo del Escuadrón Suicida Al parecer La gente mostró muchísimo entusiasmo Por estos nuevos títulos Y parece que AT&T dijo Bueno mejor no la vendo Mejor no vendo Warner Bros. Games Quizás haga un dinerillo este año Y luego quizás el año que viene O el otro Quién sabe La cuestión es que se están echando atrás Era de público conocimiento Había muchísimos informes Y rumores por montones De que AT&T Tenía que vender Warner Bros. Games Porque es real Que deben millones de dólares Se endeudaron muchísimo Para comprar Warner Bros. Y el foco de AT&T Está en las películas Y en las producciones cinematográficas Para plataformas El foco no está en los videojuegos Pero parece ser Que alguien dentro de AT&T Se le prendió la lamparita Dijo Poc Puedes poner un foco Ahí cuando digo Poc Pero no, no, no No lo grabo de vuelta Usa el mismo clip Un foquito Poc Eso No es tan difícil No es tan difícil Poc Así es A alguien se le prendió la lamparita Y bueno Dijeron Podemos hacer mucho dinero con esto Mejor nos guardamos Warner Bros. Games Por suerte Y gracias a Dios Del videojuego No sé quién será Pero Warner Bros. no va a terminar En las manos de Electronic Arts Porque sería Un desperdicio La verdad sería un desperdicio Sería una lástima Una lástima total Bueno Microsoft quizás Era una de las mejores opciones Pero bueno Seguimos Con el status quo Bueno amigos y amigas Hasta aquí con el video Del día de hoy Espero que te hayas divertido Y te hayas informado Aquí abajo en la descripción Te dejo Mi canal secundario El Instagram de Big Data Y además te dejo El Discord de Big Data Que gracias Gracias a todos Los que participan Cada día crece más Estamos siempre ahí Debatiendo Haciendo chistes Y demás Así que Métete al Discord Métete al Discord De Big Data Para pasar unos buenos ratos Aquí al costado Te dejo otros videos De tecnología y gaming Que te van a gustar Y te van a interesar muchísimo Como siempre Recuerda Suscribirte Activar la campanita Y regalarnos un buen like Amigos y amigas Yo soy Poro Esto es Big Data News Y nos vemos la próxima Creo que quedó bien El video ¿Vas a poner la lamparita El foquito No seas malo? No seas malo